El objetivo de venir hoy aquí a Navacerrada es verificar los medios con los que vamos a contar este año para nuestro plan de vialidad invernal. Como saben, todos los años la Comunidad de Madrid pone en marcha este plan que empieza el 1 de diciembre y termina en el mes de mayo, si bien se concentra fundamentalmente en los meses de invierno hasta el mes de marzo, y el objetivo es tener los dispositivos preparados para hacer frente a las inclemencias que se puedan producir en estos meses de invierno, que tienen que ver, como es lógico, con las nevadas, con las heladas y con las circunstancias que se producen en estas fechas, especialmente en estas zonas del norte de la región. Contamos con unos equipos, creo que de última generación, dotados de los medios más modernos, para hacer frente a estas inclemencias. Este año vamos a contar con 260 efectivos, vamos a disponer de 39 almacenes donde vamos a acumular más de 5.000 toneladas de sal. Contamos con vehículos como los que vemos aquí, 56 máquinas quitanieves y 16, creo que se llaman retroexcavadoras. El objetivo fundamental es que ante una situación de estas podamos reaccionar con tiempo para evitar que la gente se pueda quedar aislada o se pueda quedar impedida de moverse. Este tipo de camiones que mezclan el agua y la sal, de tal manera que se permita fijar la sal en la carretera y no perderse como nos pasaba anteriormente, donde un camión va echando la sal, pasan los coches, se va acumulando en los laterales y se pierde esa sal en la calzada, con lo cual vamos a mejorar también la eficiencia para combatir la acumulación de nieve y de hielo.